¡Presente! ¡Ahora y siempre! Jorge Omar Gómez Becerra ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Fernando Rae Martínez Sánchez ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Luis Hernández Rópez Ramírez ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Prián Armando Hernández Hernández ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Presente! ¡Presente! ¡A nuestros hijos en presencia de la gente! ¡Únete! ¡Únete! ¡Que tu hijo puede ser! ¡Únete! ¡Únete! ¡Que tu hijo puede ser! ¡Presente! ¡Queremos verdad y no conformidad! ¡Y porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Y porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Y porque nos buscamos! ¡Porque nos amamos! ¡Y porque nos buscamos! ¡Porque nos amamos!